Eres el amor de mi vida, la persona más importante para mí. Prometo amarte en cada momento, cada situación, cada aventura, cada victoria y cada fracaso. Esta de más decirlo, pero ya anhelaba que llegara este momento. Una de mis cosas favoritas es mirarte a los ojos, sonriendo, mostrándonos con la sola mirada con enamorados los sentidos. Uno de mis más grandes pasiones en esta vida ha sido ser tu amiga. Llegaste a mi vida para mostrarme que el futuro no es algo a lo cual hay que tener que miento. Prometo hacerte sentir amado incluso cuando estemos enojados. Y prometo seguirte a donde quiera que sea que guste nuestro. Yo te aseguro que vas a darte cuenta a lo largo de tu vida la importancia que representa y que va a representar Beira en todos y cada uno de los aspectos que ustedes van a vivir. Al grado de que tú la vas a necesitar en todo momento. Porque ese es el plan de Dios. Que estemos unidos. Dicho como esto, delante de todos estos testigos y por la autoridad que me has conferido por Dios, yo los declaro marido y mujer. Puedes besar a tu esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!